El otro día puse una meta de likes en uno de mis videos 100.000 likes en este video y le cheto la cuenta a algún suscriptor Ese video no llego a la meta, pero no importa, yo quiero recargarle a algún suscriptor Pero no cualquier suscriptor, uno que no haya recargado muchos diamantes Como por ejemplo, este que me encontré Hola Nino, voy para que si me puedes chetar la cuenta Porque la verdad es que la tengo muy manca la cuenta Si me puedes recargar, recárgame, por favor lee este mensaje, gracias No Nino, yo si necesito los diamantes Yo quiero los diamantes Nino, porque no tengo ni una evolutiva Quiero tener la cuenta muy chetada y quiero sacarme la MP5 también La verdad me puse bastante triste al ver que su cuenta no tenía casi nada Y solamente había podido recargar dos pases élite Así que no me quedo de otra que recargarle a este crack Le sorprenderá su reacción al final de este video Así que bueno chicos, si tú quieres ser el próximo No olvides dejar tu buen like en este video Vamos a hacer una meta de 50.000 likes para que tú puedas ser el próximo Así que deja tu like ya mismo y suscríbete porque el próximo puede ser tú Muchísimas gracias por el apoyo Bueno chicos, ya estamos aquí en la cuentica de este suscriptor En el día de hoy, como podemos ver, esta cuenta tiene cero diamantes Odio ser pobre, lo odio Y estos son los pases que tiene esta cuentica Como podemos ver, tiene muy pocos y solo ha tenido dos pases Hasta acá me llega el olor a la pobreza Así que lo que voy a hacer el día de hoy a continuación Es recargarle un montón de diamantes a esta cuentica Y vamos a pasar de esta cuenta de pobre a esta cuenta millonaria Dios mío, creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando Así que pónganse muy cómodo y disfrútense el video Bueno chicos, ya acabo de recargarles los primeros 6.000 diamantes a esta cuenta Bravo, bravo, este sí es mi ídolo Sí, ya le recargué los diamantitos Y luego si me faltan más diamantes Entonces voy a recargar muchísimo más Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Entonces lo primero que vamos a hacer Es que vamos a recoger todo esto que nos acaba de llegar Porque tenemos este bailer que lo necesito sacar en mi cuenta principal Y bueno, los eventos de recarga Que esto nos va a sumar un montón de diamantes Por ejemplo, ya tenemos 6.300 En 180, 60, 45 Y bueno, vamos a seguir viendo que más podemos canjear Mira ese potencial También tenemos eso que por aquí Ojito, un cuchillo y tenemos esta otra cosa No tenemos más nada Así que bueno, no me queda de otra que bueno Parece que no sabes decir otra cosa Y bueno, a ver qué tiene esta cuentica Como podemos ver No tiene tantas cosas Pero bueno, el día de hoy eso va a cambiar ¿Por qué? Porque le vamos a sacar algunas cositas a esta cuenta Es luchísimo La verdad voy a sacar el criminal verde de primero Aquí lo tenemos Y bueno, Garenita Espero que no me estafes Sí, la verdad te espero confiar en Garenita Porque, eh, bueno, no sé ¡Es roba! ¡Pero no roba motor! Vamos a lanzar nuestros primeros 79 diamantes Por esta vaina B A ver si tenemos suerte Creo que tengo muchísima suerte Así que vamos a ver ¿Ok? ¡Uf! ¿De una lo tenemos? ¿Tenemos la primera estrella? A ver qué tenemos más ¿O tres estrellas más? Nos dieron dos estrellas por solamente 39 diamantes Señor, qué suerte tienen algunos ¡A la bestia! ¡Qué suerte traigo! Vamos, vamos ¿Lo podemos? ¡No, hombre, Garenita! ¿Y entonces? ¡No, hombre, crack! ¡Me da asco! Bueno, aquí vemos de nuevo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡No, qué sal! A ver, de nuevo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me salieron las chanclas! ¿Qué pasó aquí? ¡Las nuevas chanclas de mi tío! ¡Qué buen servicio! ¡Ah, la bestia! ¡Uy, esas chanclas me gustan! Vamos a seguir dándole, chicos Le damos uno de 79 Y bueno, vamos a darle 79 más ¡Oy, tío, 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 tío! ¡Ah, qué alma! ¡Qué ropa más fea me está saliendo! Pero bueno Tenemos suerte Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡No! Bueno, hacemos el truquito, ¿ok? Le damos muchísimas veces el puño ¡Ah, hacemos el truquito! Y ahí, bueno ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Ahí lo tenemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame este! ¡Dame esa estrella! ¡Ah! Bueno, me dieron el pantalón Y ese pantalón Está... ¡Ojo! Esta ropa me gusta ¡Ojo! Me dieron varias cosas interesantes A ver, le seguimos dando ¡Vamos, Garena! ¡Dámelo ya! ¡No quiero gastarle todos los diamantes a este crack! ¡Claro! El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pub ¡A ver! ¡No! ¡Fren el chat, chicos! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡No! ¡Canción triste, por favor! ¡No puede ser, Garenita! ¡Me estás fallando! ¡Yo confío en ti! ¡Recargué estos diamantes! ¡Ya! ¡Me duele! ¡No, Garena, por favor! ¡Ya! ¡Dame la estrella! ¡No, tíos! ¡Me están robando ya! ¡What the fuck! ¡La creta! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene que tener todo el mundo ahora mismo! Bueno, ahí le damos ¡Ahí le damos! ¡Ahí le damos! ¡Ahí le damos! ¡Lo tenemos! ¡No! A ver, sacamos esto Que cuando viene a ver Sea por eso ¡A eso se le llama estrategia! ¡Qué cosa más fea! A ver, damos ahí ¡El puño! ¡No! Bueno, me di en la máscara Que la máscara me viene bien Bien, ok Le damos de nuevo ¡No! ¡No, tío! Esta ropa me ha salido Más de 10 veces ¡Ya! ¡No quiero esa punche ropa! ¡No me ha dado de ok! ¡No! No me sale A ver, le damos ahí ¡Ojito! Casi me salía de nuevo A ver, a ver, a ver ¡No! El pantalón ya lo tengo ¡Ay! Me va a salir la skin completa Tío Me va a salir esa skin completa A ver, 79 más ¡Ay, por favor! ¡Ojo! ¡Otra estrellita más! ¡A la bestia! ¡Vamos! Lo tenemos Solamente nos falta Una estrella, chicos ¡Sí! 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 Lo podemos sacar Porque solamente nos falta Una estrella, cracks ¡Vamos a esto! ¡Yo tengo fe! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡No! ¡Buf! ¡No! Bueno, la mochila está llena ¡Ah! Es que la mochila está llena Tengo que eliminar De unos objetos A ver, hacemos así Eh... Solo tres Cuatro Cinco Seis Ah, bueno Ya puedo Ah, pero todo esto Lo puedo girar Cricks ¡Uy! No tenía que gastar Tantos diamantes Como... Eh... Obtener 10 kilos A ver ¡Ahí lo tenemos! ¡Uy! ¡Los puños! ¡Me acaba de dar Los primeros puños Que ha sacado Karenita ¡A la bestia, crack! ¡Vamos! ¡Sí obtuvimos los puños, chicos! ¡Sí obtuvimos Selección rápida! A ver Deselecciono estas cosas O bueno Cancelar selección A ver Voy a mandar esto Al inventario de una vez Para enviar al inventario Y de agregarme Tontines ¡Tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Ahí lo tenemos Y bueno Vamos a abrirlo de una ¿Ok? Bueno Ya lo tenías Esa tontilla Vamos a darle Todos estos giros A ver si nos dan la estrella No, no nos dieron ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tenemos la estrella, cracks! ¡A la bestia! ¡Ya tenemos El criminal verde Aquí, mamá ¡Muchadísimo, chicos! En esta cuenta Re-exclu... Bueno, de un seguidor Pero tienes razón Ahí lo sacamos Y bueno Este seguidor La verdad Va a estar muy feliz ¡Sube, sube, 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 sube! Bueno Ya tenemos El criminal verde, chicos Y a ver Dije en un video anterior Que le iba a recargar A un suscriptor Y bueno Aquí estoy cumpliendo ¡El macho! Así que bueno Voy a sacarle ahora La nueva escopeta Aquí la tenemos Vamos a intentar Girar por ella Y vamos a ver Cuántos diamantes Gastamos ¿Ok? ¡Excuse me! La verdad Yo quería Chetarle la cuenta A un suscriptor Porque la verdad Sé que se porta Muy bien conmigo Dándole buen like A todos los videos Este chaval En mi opinión Es el puto amo Lo digo en serio Y bueno Espero tener suerte Y bueno Deja tu like Si me sale La primera Sí Como si esas cosas pasaran No No Mames Estoy bien salado A ver Si me sale en esta Memeo 3, 2, 1 No Garenita ¿Qué estás haciendo? A ver 3, 2, 1 No 3, 2, 1 Dando like No 3, 2 Suscríbete No chicos Me van a cobrar Un montón de plata A la bestia Si me sale a la primera En una de estas 3 Le recargo A otro suscriptor A la sala Ah caray Eso si me interesa Oh No Voy a tener Que recargarle A otro suscriptor No puede ser Chicos Voy a quedar Pobre Uy no mames Esta cuenta Ahora si va a estar Bien chetada Bueno chicos Aquí Y tenemos La escopeta Ya Mamadísima Dos de velocidad De disparo Y uno De velocidad De recarga Que épica Escopeta Que combina Perfectamente Con el skin Del criminal Verde Y bueno A esta cuenta Le quedan 3,900 diamantes Y yo pensaba Dejárselo Al suscriptor Pero la verdad Prefiero gastarlo Yo mismo Así que bueno Vamos a entrar aquí Y vamos a girar Por esta Y mi P40 Y por este mote Que la verdad No se si le va a gustar Al suscriptor Pero bueno A él se lo sacamos Como quiera A ver A la primera A la primera Chicos A la primera Me acaba de salir Que buena suerte Tengo A la bestia Vamos a intentar Darle de nuevo Ojo No estoy Bien salado A ver Vamos a darle De nuevo Giro Vamos 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 chicos No tuvimos Que gastar Tantos Diamantitos Para obtenerlo Y bueno Este suscriptor La verdad Tiene bastante suerte Bueno Me di cuenta Que este suscriptor Tiene las famas Así que bueno Yo le voy a sacar Esas famas Al nivel Bueno No se si se la voy a sacar Completa Pero bueno Vamos a sacarle Lo que más pueda Así que voy a gastarle A ver Le voy a gastar Algunos diamantitos Aquí Y bueno A ver A ver A ver Ojo Ojo Bueno Ahí Ahí lo tenemos Vale Voy a intentar Subirle un poquito Esta arma Evolutiva Que tiene por aquí Vamos a mejorarle Uy no Esta arma Creo que va a costar Demasiado subirla Así que bueno La verdad Yo no se si este suscriptor Quiera que yo le suba Las famas Al 100% Ojito Así que se la voy a dejar Hasta el nivel 4 Ok Para no gastarle Todos sus diamantes Vale Se la voy a dejar Hasta este nivel Porque la verdad Cuesta un montón Tener que sacarla Hasta el nivel 7 Chicos Y la verdad No se si el quiera gastar Sus diamantitos En eso Ojito Otra cosa importante Que quiero sacarle Es el pase elite A ver Se los voy a sacar Solamente con 600 diamantes Y bueno Ahí lo tenemos Y ya creo que Bueno Tenemos todo Tenemos todo Vale Sacamos todo Ahí lo tenemos A ver Pase elite Al 100% Bueno Ya el va a tener que subir Su pase normal La verdad Y bueno Ahí tiene su pase elite Le quedan 1800 diamantes Y bueno chicos Musiquita triste Por favor La verdad No se porque Me puse a decir Que si la escopeta Salía la primera Le iba a recargar Así que bueno Si tu quieres ser Ese otro suscriptor A la cual Le recarguemos Un montón De diamantes No olvides Dejar tu buen like En este video Si este video Supera la meta De 50 mil likes En menos de un día Le vamos a sacar El criminal verde A otro suscriptor Así que bueno Suscríbete Y deja tu like Ya mismo Sin más Muchísimas gracias Por el aguante En este video O recorre Deja tu like Y el ID En tus comentarios Me hubiese gustado Mostrarle la reacción Pero el chico Desde un principio Me estuvo diciendo Que no tenía datos Ni siquiera Para poder entrar A su cuenta Y bueno Al parecer No tenía datos Para mandarme El mensaje final Y bueno Lamento un montón No haberle mostrado Su reacción Pero estoy seguro De que si estará feliz De encontrar su cuenta Muy Muy chetada Amén